Reflexión del Evangelio Gloria a ti Señor Jesús Hermanas y hermanos, hoy el evangelista San Mateo en su capítulo 6 versículo 19 al 23 nos alimenta nuestra alma con algo que tenemos nosotros una tendencia tremenda a dejarnos llevar por lo económico, por lo material y eso sí que le hace daño al alma y el Señor dice no acumulen tesoros en la tierra donde la polilla y la herrumbre las destruyen claro, porque cuántas personas trabajan y trabajan y trabajan dejan la herencia a la polilla de algunos de sus hijos digo de algunos, porque hay hijos que agradecen la herencia y la saben administrar pero muchísimos las convierten en peleas, discusiones, en derroches y tal vez aquella persona dedicando y dedicando tiempo y trabajo y prácticamente se la pasó su vida trabajando y acumulando para dejarle a otro que mal disfruta la herencia eso es la polilla, o la polilla por supuesto del ladrón o la polilla tal vez de que se adquirieron tantos bienes que la persona se puede volver arrogante, egoísta o que no tiene tiempo ni para la familia y mucho menos para Dios ¿Cuántas veces escuchamos personas diciendo es que no pude ir a la Eucaristía porque tenía mucho trabajo? oye, ¿cómo así? o sea que es primero el trabajo que Dios no, Dios le estaba bendiciendo con el trabajo así que nunca saque excusas que porque no tiene tiempo no puede ir al templo, cuidado hay que ir a alabar a Dios, a adorarlo y agradecerle por todo lo que Él concede día a día así que no nos acostumbremos a eso porque también sacar tiempo para Dios a pesar de que el negocio sea próspero es una manera de mostrarle a Dios que de ninguna manera ese negocio le va a quitar por supuesto el puesto que le corresponde a nuestro buen Dios más bien el Señor dice acumulen tesoros en el cielo donde no ruede la polilla ni destruye la rumba como tesoros, ¿cuáles pueden ser las obras de misericordia? esa sí se la lleva a usted cuando el Señor lo llama al cielo esa se la lleva a usted, las obras de misericordia ¿qué otras cosas? disfrutar la vida como debe ser sanamente con la familia son los mejores recuerdos que ningún ladrón puede robar el disfrutar con la familia el disfrutar que tiene el niño o la niña pequeño y algún día crece disfrutar esos momentos cuando están pequeños es lo mejor porque algún día crecen, se van y hasta ahí queda todo pero esos recuerdos de infancia que disfrutaron, que compartieron no hay ningún ladrón que quite eso acumular tesoros como por ejemplo ir a un retiro espiritual ¿hace cuánto no vas a un retiro espiritual? porque nosotros a veces nos preocupamos que por el alimento que por el arriendo y todo lo demás y muy rara vez sacamos de nuestro presupuesto de sueldo para algo espiritual, para un retiro para irnos allá a una montaña a meditar cuando eso oxigena el alma estar meditando por eso yo admiro mucho a las personas que forman parte de los talleres de oración y vida los guías de oración y vida ellos si sacan el día del guía una vez en el mes se van toda una mañana por allá a un lugar de retiros cada mes y mire cómo los llena a ellos son personas que hablan de verdad de Dios porque lo sienten eso es acumular tesoros para el cielo y que usted dedique tiempo para las cosas de Dios esos son los mejores tesoros que debe tener en la vida cuidado con acumular lo que algún día se compra pero queda acá o se pierde o se lo roban cuidado con eso y el segundo aspecto también que nos habla la palabra es el tema de lo que nosotros vemos y dice lámpara del cuerpo es el ojo por tanto si tu ojo está sano todo tu cuerpo estará lleno de luz entonces es bueno también que nosotros analicemos en qué consiste el pensar que nuestro ojo está de verdad lleno de buenas intenciones que vemos con buena mirada porque este mundo está pervertido y si nuestro ojo y si nuestro corazón no está en buenas condiciones este mundo le presentará lo que sea y cualquier cosa que usted vea será motivo de pecado por ejemplo si su corazón está sano usted vino a la iglesia y llegó una joven un poquito mal vestida sobre todo en los climas calientes bueno trató de ir a la iglesia pues no era lo recomendable que esta joven fuera así a la iglesia no así no es necesario pero fue porque tal vez le nació entonces vamos a juzgar a esa joven porque llegó con la ropa ligera si la joven llegó con la ropa ligera pues hombre dedíquese más bien a ver a Jesús no a mirar cómo llegó esta joven porque es el ojo el que está mal no tanto como la joven se viste porque siendo así entonces usted no puede ir a una piscina en donde las personas tienen que estar su traje mucho más ligero entonces tiene que acostumbrarse querido hermano a ver a la joven que llegó bien o mal vestida con los ojos de Jesús y no ponerse a juzgar que es ella la que le hace pecar y las mujeres también mirando a esa joven mal más bien querida mujer si quiere corregir a esta joven háblele con cariño con amor y corríjale porque si usted le habla a esa joven de una manera fuerte lo que hace es que esa joven no vuelva a la iglesia y eso no es evangelizar y a veces culpamos a las mujeres que porque se dicen de esta o de aquella manera mire allá ellas es nuestro ojo quien tiene que estar bien nuestro corazón quien tiene que estar bien no decirle al mundo que todo mundo tiene que estar arropado para yo no tener tentaciones eso no tiene sentido si fuese así entonces no existirían tentaciones en aquellos lugares en donde viven hasta inclusive con burca por allá en el medio oriente y esas mujeres vestidas en el medio oriente con todo ese traje con las burcas aún así los hombres son pervertidos entonces que sentido tiene estar culpando a una mujer por esto por aquello no ubiquémonos ubiquémonos yo no estoy diciendo que las jóvenes vayan mal vestidas por supuesto que no estoy diciéndolo en esta homilía no en esta reflexión no quiero dar ese mensaje hay que ir con ropa adecuada al templo pero no falta la joven que tal vez estaba fue a comprar alguna cosa y fue al templo a hacer un momentico de oración o porque tal vez se estaba haciendo mucha calor y tenía que después de la misa ir a otro lugar y se fue con ropa ligera hombre allá hay ellas no las juzguemos no estemos tildando que porque se viste así es porque está buscando tentaciones no cambiemos nuestra forma de pensar con la mujer que siempre ella es la mala que siempre ella es la que está tentando que siempre ella es la que provoca no no tiene que llegar el momento en donde una mujer se quiere vestir de manera ligera por allá cuando va a suceder sus compras y que el hombre no tiene por qué estarla señalando y mucho menos morboseando nosotros los hombres somos los que tenemos que cambiar ese concepto es importante así que la palabra hoy nos está pidiendo que tengamos un ojo sano para tener un corazón sano y vayamos cambiando esos conceptos de estar tildando a las personas porque se visten de esta manera o porque se visten de aquella manera porque eso no tiene nada que ver con nuestra espiritualidad y el Señor mismo nos dice que cuánta oscuridad puede haber en nuestro corazón porque no sabemos mirar no sabemos ver no sabemos nosotros observar porque nuestro corazón ya está muy afectado entonces si hay un paisaje según como esté nuestro corazón ese paisaje será bonito el niño lo ve bonito porque dice aquí puedo correr porque es el corazón del niño la mujer puede decir oye qué hermosura de flores me gustaría estar observando estas flores y tal vez el hombre podría estar diciendo este espacio sirve para caminar para trotar o sea cada uno ve las cosas según como esté su corazón sus sentimientos su vida y sus costumbres así que hermanas y hermanos aprendamos a vivir con sanas costumbres con buenos pensamientos para que de esta manera no nos dediquemos a hablar mal del prójimo sino más bien pensar en cómo está nuestra vida y cómo le estamos cumpliendo a nuestro buen Dios precisamente en el día de mañana celebramos una gran solemnidad la de san juan bautista este es un admirable ser porque fue digamos así el primer ser en la historia que adoró a Dios y quién lo hizo un chiquitín un bebecito un bebé por nacer de seis meses aquellos que quieren abortar los pequeñitos a los seis meses que porque se da todavía el margen pues acá hay un bebé alabando a Dios y él alaba a Dios un bebecito que todavía apenas por llegar seis meses en el vientre alabando a Dios mientras cuántos tenemos completa nuestra vida y no nos preocupamos por alabar a Dios y por no alabar a Dios por eso comenzamos a pensar en esas cosas perversas como es el aborto porque estas leyes se están convirtiendo a nuestra nación a nuestro país en un país homicida un país en donde matamos al inocente un país en donde se mata al que no es capaz de defenderse un día muy especial e invito a todos los movimientos pro vida a que sigan trabajando sigan luchando porque Juan Bautista les da a esta historia a estas personas a este mundo que a Dios se debe alabar incluso antes de nacer y la bendición Dios Todopoderoso Padre Hijo Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompaña siempre el Señor los siga bendiciendo Reflexión del Evangelio